Música Hey, what up guys, gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo de Fachayin Z El día de hoy con la doceava y penúltima parte de esta segunda temporada llena de conjuntos épicos Sin más rodeos, vamos a darle Comencemos con Dizaz, su primer conjunto no tiene nombre Es para el sejín masculino, realizado con tonos oscuros que sorpresivamente combinan de maravilla con el super sejín Yo lo veía como un aspecto cómico, pero realmente tiene bastante estilo Su aura es como elegante, asiática surreal, por los accesorios y los distintos tonos Me gustan las habilidades basadas en rafaga de ki, pero todo tipo de habilidades le quedan bien El conjunto para crearlo es el siguiente Pasamos directo con su segundo conjunto Se trata de un Namekusei Jin épico De tonos azules que contrastan muy bien con el tono pálido de piel de su personaje En el, esto no pasa porque Binamek es negro, pero creo que igual combina de maravilla Sería muy imponente al volverse gigante Y me parece ideal para combates en línea Incluso creo que se vería bien como el villano de turno en algún shonen El conjunto para crearlo es el siguiente Los siguientes dos conjuntos fueron enviados por Harold Morningstar y debo admitir que son Casi el mismo conjunto Tanto para el sain masculino como para la mami femenina La principal diferencia de estos dos conjuntos son sus guantes y botas Sin embargo sus semejanzas son más que sus diferencias Y por lo mismo se me figuran a los miembros de una pandilla Tanto por su pañoleta naranja como por sus lentes oscuros En el caso del sagayín recomiendo nuevamente el super sagayín Pero para la mami femenina mi opción ideal sería el modo B Ya que le da una hora más ruda al de por sí intimidante conjunto Aunque cualquier set de habilidades combina bien Yo prefiero el set de habilidades cuerpo a cuerpo Los conjuntos para crear ambos son los siguientes Christopher R es el autor de este conjunto para la raza de Freezer De nombre Beta Aunque si dormito que parece muy chistoso el conjunto No sé si es por la tonelada de colores por la armadura choncha o por qué Pero para mí es una especie de Boy Scout de la raza de Freezer O algún tipo de patrullero de este planeta La verdad no lo sé pero me parece un conjunto muy colorido y cómico Se ve genial tanto como el Beast como con el Golden Cualquier tipo de set de habilidades le vendría bien Pero yo escogería algunas divertidas para el modo fotografía El conjuro para crearlo es el siguiente Seguimos con Javier Pérez y su conjunto Luchador Z Un conjunto inspirado en la WWE Dependiendo de cada quien puede ser un aspecto cómico o no La verdad es que se me figura el estilo de One Punch Man Con diseños vistosos pero para personajes que pueden ser muy serios y poderosos Las habilidades aquí son sin duda alguna cuerpo a cuerpo Para mantener esa esencia de luchador Yo le pondría las de Orange Piccolo Creo que le quedan como anillo al dedo Pero realmente cualquier habilidad cuerpo a cuerpo le viene bien El detalle del casco me gusta mucho Pues para estar basado en la WWE Ambientado en Dragon Ball Es lógico que en vez de máscara use algo más reforzado Mi transformación favorita aquí el Blue o el Blue Evolution Y el conjunto para crearlo es el siguiente El último conjunto antes de pasar a los tres mejores Fue enviado por alguien árabe La verdad no sé ni cómo pronunciarlo Pero su personaje se llama Arcángel Oscuro Un nombre ideal para un personaje de aspecto malévolo como este De tonalidades oscuras Creo que combina perfectamente con el Super Saiyan Dios Rojo Y tal vez el tradicional Aquí cualquier set de habilidades le queda bien Y aunque es un aspecto rudo e intimidante He hecho con partes muy básicas Lo cual lo vuelve fácil de crear Realmente me gusta mucho más como lo hizo su autor Sobre todo por el dibujo que realizó del mismo El conjunto para crearlo es el siguiente Antes de continuar con el video Alerta de Spam Te recuerdo que si quieres salir en Facha y en Z Puedes enviarme tu conjunto Ya sea a través de mi cuenta de Instagram O por mensaje privado en Discord Igualmente te invito a que te unas al Discord oficial del canal Donde podrás encontrar una comunidad muy chida Llena de memes de calidad Gente con la cual puedes jugar y actividades En las que igual puedes salir en videos como Lunemes También sígueme en Twitch No tiene nada que ver Pero sígueme en Twitch El tercer mejor conjunto de este increíble capítulo Es enviado por Francesco Un conjunto para el Saiyajin masculino de nombre El Furro Que aunque su nombre sea completamente cómico Su aspecto es realmente genial Amé la paleta de colores Parece un Saiyajin que logró controlar a los Aru O tal vez un Saiyajin primitivo La verdad no sé cuál ha sido de la inspiración Pero es uno de los conjuntos más originales de esta temporada Aprovechando los colores personalizados Del pecho predeterminado del Saiyajin masculino Para combinar con los accesorios de los Aru Sin duda un gran conjunto Combina con todo tipo de habilidades Aunque yo le pondría unas de cuerpo a cuerpo Sobre todo de agarres por la naturaleza De chango salvaje de los Aru El conjunto para crearlo Es el siguiente El segundo mejor conjunto De este capítulo Fue enviado igualmente por Francesco De nombre Antiguo Dios de la Destrucción Es un atuendo que parece sacado de Dragon Ball AF Lo cual no es malo Es sin duda un personaje digno de un fanfic de Dragon Ball Con un diseño mejor que el de tablos Se le podría atribuir un trasfondo sacado de una de esas teorías locas de YouTube Es que simplemente es increíble A pesar de que cada parte pertenezca a un personaje diferente Todas combinan de manera maravillosa La mejor transformación se las dejo a su elección Pero las habilidades sin duda alguna Son las de Rafa de Ki En especial el Hakai Para honrar su título Como Dios de la Destrucción El segundo mejor conjunto de este capítulo Y el mismo para crearlo Es el siguiente El mejor conjunto de este penúltimo capítulo De esta temporada Fue enviado por Christopher R De nombre Mecha Blizzard Este conjunto para la raza de Freezer Es hermoso Perfecto Maravilloso Es que no hay forma simple de escribir este conjunto Al principio parecería una copia de Mecha Freezer Pero cuando ves bien al personaje Te das cuenta del original Que es A pesar de compartir las piezas más importantes Con Mecha Freezer Las toneladas de colores Así como el pecho diferente Y las habilidades que le puedes equipar Debo admitir que me gusta más Como lucen el personaje de Christopher Que en el mío Pero de igual manera Para mí Es el mejor conjunto Para la raza de Freezer En esta temporada Y mi favorito Por el capítulo de hoy Por cierto Tanto el Golden Como el Beast Son transformaciones increíbles Para este conjunto Y el mismo para crearlo Es el siguiente Antes de irme Quiero agradecer especialmente A Danny Art 17 Monica Y Draxon Pues son los responsables principales De la mayoría de ilustraciones De mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan a hacer comisiones Por si gustas encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Y nos vemos